Vamos Ana, no huyas de mi ¿Por qué, Ana, corres de mi amor? Si yo nací para amarte a ti, Ana No huyas de mi ¿Por qué, Ana, corres de mi amor? Si yo nací para amarte a ti, Ana Eres tú, Ana Una dulce ilusión Que debe tener amor Ana, yo estaré cerca de ti Para amarte a ti, Ana A, 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 A A, 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 A Yo estaré cerca de ti Para amarte a ti, Ana A, 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 A A, 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 A ¡Gracias! Gracias por ver el video.